Sí, me parece que esta parte es muy importante en la coyuntura de la discusión de la nueva reforma educativa. La Autoridad Superior de la Federación en esta investigación minuciosa que ha hecho está presentando pruebas, pruebas fidedignas del fracaso de una política educativa. Lo comento, lo hago para que reflexionen de lo que en breve vamos a votar, a discutir, a reflexionar en torno a qué se equivocaron al implementar estos programas como Escuelas al 100, Escuelas de Tiempo Completo, Escuela Digna y que obviamente vamos a ser nosotros quienes estemos muy al pendiente de que en la nueva política educativa que se va a implementar, realmente estemos muy al pendiente de cuáles van a ser estos programas que van a incidir en una nueva visión transformadora de la educación pública de este país. De igual manera también se hacen observaciones, se veas al FONI respecto a la nómina educativa. Lo comento porque ha sido la SEP, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quien han definido el presupuesto y la autorización de las claves de nueva creación. Estoy en el marco de un señalamiento en torno a una disputa respecto a las plazas por parte de las maestras y de los maestros. Hay que estar muy atentos en esta revisión que hace de fondo la Auditoría Superior de la Federación pero además también hace sugerencias, hace observaciones a lo cual debemos estar muy atentos se gastaron muchísimos recursos en la imposición de una fracasada reforma educativa. Llamo a la reflexión compañeras legisladoras, compañeros legisladores que es fundamental hacer referencia a este dato de un órgano autónomo que está presentando pruebas palpables y fidedignas y bueno aquí está nuestro compañero diputado Mario, presidente de la Comisión de Vigilancia para que contribuya a que seamos propositivos en lo que vamos a discutir en el marco de la aprobación de la nueva reforma educativa. Muchas gracias. Gracias.